Música Música Hola, muchísimas y muchísimas autoridades, señores y señores, como paciente, como acabo de hacer, entiendo el placer de darles de nuevo la vida a la tribuna onvericía de Lufán y de Europa, que organizamos con la colaboración de Bogazón y del Grupo Juntaldez. Hoy tenemos la especial satisfacción de recibir a don Santiago Eredo, presidente de la Comisión Empresarial de Onvericía y presidente de la Comisión de Relaciones Obrales de la CIA. Querido Santiago, la tribuna es primera. Gracias. Buenos días. Señor presidente de la Comisión, Ma'améam, чío, el señor es una nueva la gente de Andalucía, su profahreno del gobierno, secretario es una obra expresidente del Partido Popular de Andalucía, por favor, municipal, каких food mibus, o secretario es una comerciales conارadas, el presentante de UESUPE, un sexual de Plaza particular, pero por favoris charlas en el turno suyo, por su amable invitación para participar en este procedimiento informativo y especialmente en este procedimiento de consultar una fecha para contar conmigo en este momento. Tentamos un poco por acompañarme en este día importante de entrevistarte y que seguramente las presencias públicas la suman por el interior del jardín y la preocupación por las situaciones de las que estamos en los siguientes. En los últimos días, en tan sólo cuatro sesiones, en los últimos tres meses, habrá bajado más o menos puntos, algo más, de un año por ciento, pero hubo dos sesiones en ese día de su ayuda, el día de hoy y el sábado. El empleado financiero ha perdido la venta de hoy más de quince puntos y sólo entre los otros doscientos cuarenta puntos, centricos, 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 en la vida de hoy, ha supuesto una capitalización de 20 mil millones de dólares. Hay que interpretarlo, que no, como el enésimo aviso, de los mercados al fondo. El principio, con la incertidumbre, que el rechaque de dientes, y después de que no lo han realizado, se han encontrado, de inmigración, parece que los mercados entran, por ejemplo, en España, y por anticipado avisan, puede que alguien piense, durante mucho tiempo, de lo que podría pasar. No es que las cosas nos empiecen a hacer a la parte, es que estamos en una situación muy grave, pero según nuestra consciencia de ello, todos podemos tomar claro la importancia de la situación y un sujeto que no nos va a hacer la parte, que tenemos que arreglar por nosotros, y que hace falta confianza, para actuar de inmediato, o en escolar de gente. Y para actuar de inmediato sobre ello, hace falta de confianza. Hace falta de confianza, y que no es todo de confianza, que no lo permite el gubernamental fundamento de la sociedad igual a la economía. Probablemente, un esfuerzo de confianza como el estudio sobre ello, como en las causas nacionales e internacionales, que recargan a este enlobramiento antiguo. Por lo tanto, ahora, la falta de confianza, se ha tornado en un procedimiento en el tiempo. Si uno puede dar a dos actitudes superfluadas en el tiempo, para emplear la decisión que ha alargado en el tiempo. Es decir, convertirme en una fuerza adicional, en una buena dosis de confianza, no es el gobierno de la crisis. Y nos debemos obligado a aclarar que ellos tienen de nuestra autonomía, para empezar a crecer mucho más tarde, de forma más orden. Y esto, todos los economistas llaman una etapa de estancamiento. Pero compramos al riesgo de perdón nuestra decisión. Como el mensaje mundial de la economía. En lugar de decir, con importancia económica, en este momento, a lo que había un poco decidido hablar, hablar de esta oficina. Sin ese esfuerzo y sin esa confianza, no vamos a saber de la actitud. Con ese esfuerzo y esa confianza, no podemos hacer solos de manifestaciones de responsabilidad y responsabilidad. Se requieren de acción directa y de responsabilidad de los ciudadanos, responsabilidad y indicados de responsabilidad empresarial. Son necesarias acciones urgentes del gobierno nacional, del gobierno autonómico, para liberar las situadas ciudadanas. Entra la crisis de forma inmediata. Hay que tomar decisiones. Si es que ha estado aceptado a la imagen de los gobiernos, es preferido el gozarte de los gobiernos que el gozarte de la economía. Es importante también, podréis dar las decisiones para que se pueda transmitir un mensaje de confianza. Hace unos días, el sector de las energías de los gobiernos, y teniendo en cuenta que es uno de los sectores equipáticos que han iniciado, del nuevo sistema, del nuevo modelo de economía, se han cambiado las reglas de los gobiernos. En medio del circuito, se ha iniciado una mejor opción de las primas, no solo hacia el futuro, sino con efecto de de los gobiernos. Es posible que exista los inversores de los sectores, y los inversores de cualquier otro sector, para que no sean los sectores de la red, que es un lugar que el costo sea donde caer, políticamente seguro, en el que una vez que establece una opción, se pueden movilizar inversiones con cara a través de la opción, sin perdurada el beneficio. Las inversiones requieren tiempo de movilación, tiempo de movilización, y el cambio de los gobiernos de los gobiernos, habitados juntas vivos, no vieron a ninguna situación racional, pero desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista cultural. ¿Cuáles son las producciones de los gobiernos para sanar en estos procesos de salvagraño, su comer, su batiza, o su cifre? Las producciones de los gobiernos son, del año 2020, la maleza del saboso en una arcilla, entre el 20% de la capital del 0,7%. La artista acción, el crecimiento, entre el gobierno y todas las propias condiciones de los gobiernos, que era el 2% en el 20%. Por lo tanto, no parece que ninguna de las circunstancias de los gobiernos, y con la de recuperación de la empresa. En el año 2011, se establece en su actualidad siguiente histórica de fronte y luna y media. El gobierno se sitúa en un 1,8, que es encima de los cubos de los analistas, y el gancho de los hábitos se queda en un 2020 o el 0,8. Por lo tanto, en cualquiera de los empresarios, tampoco dependían a eso que solo un año de crecimiento económico y negociación de los empleos. En el primer grato de contribuyo a los mexicanos, la previsión estará en un 0,1,0,0,0,0,0,0. Pero, por tanto, es importante que a los niños de las situaciones no son, en ninguno de estos detalles, en un año de crecimiento de crecimiento. Llegar el año pasado, un estudio de la OCR se preguntaba cuándo se volverá a una situación de empleo y mirar adelante. Y ese estudio llegaba a una conclusión complicada para nosotros. Los países de alto crecimiento, que el producto individuo lútil, como puede ser, bueno, el 2021 marco, el producto individuo lútil por práctica, como puede ser los años, a nosotros que fabricaban ninguna decisión para la creación de costos de trabajo, la evolución de empleo no empezó a ayudar a notarse en situaciones indagrabadas de goles hasta el final del año 2003. El empleo es el medio de la situación económica. Las situaciones de empleo son figas por todos, que se han agregado algunos altos por el mercado de trabajo, y son las situaciones en las que esto no flota. Es de OCR que se pone, además, a desapariciones, movidos romposos, y como consecuencia de esa desaparición o de la fecha de las empresas a la sustancia del mercado, en el que es algo que la situación económica se produce en esta situación. En los números se ocupa y se preocupan del empleo, pero es más difícil que las dos se abren de la desaparición de OCR. Y en este momento, si me toca a mí, como hemos hecho a reivindicar la figura de OCR como referente fundamental del desarrollo económico, de la actividad, de la creación de empleo y de la sociedad moderna. Hombres comuneros, también, su patrimonio y su tiempo, un esfuerzo personal, y incluso un esfuerzo de seguridad personal en la creación de riqueza y empleo. Son muchas las empresas que se han visto obligadas a acercar a la división plantilla, que se ha bajado a la demanda, ha aumentado la necesidad pública y privada, o sustanciosa, que se ha cerrado en un normal desembolismo del crédito para la extinción útil de las empresas como elemento inconsistente a la rueda de las líneas. El cierre de una empresa lleva aparejado en la casa de un proyecto personal, como el estudio, y una división que está en marcha con mucho esfuerzo. El cierre de una empresa que respecta y accesora es un hecho dramático para la sociedad. El que ha utilizado esa estructura depende del número de empresas y de la capacidad reducida para producir los esfuerzos de una empresa que necesitan el estado de una empresa. Por eso, el insucio del cierre de una empresa es una deuda social que pone en peligro la realidad de la fusión. Los esfuerzos de una empresa son muchas. Y hasta los últimos años, se han cerrado, y hasta los últimos años, se han cerrado, y hasta los últimos años, se han cerrado una de las dos empresas que viene a este país en el año 2007. Y por eso, hoy comienza a las tribunales sociales, menos empresas que en el año 2004. Igualmente, esta sanidad ha afectado a los empresarios autónomos. Desde el mucho de la crisis han desaparecido unos resultados de 50.000 autónomos en el contexto nacional. Y los datos andaluzos no son iguales de la ecopal. Solo en el año 2009, nosotros conocemos a agosto y los datos de la ecopal, ambos han desaparecido más de 60.000 autónomos. Y también han desaparecido infinidad de autónomos. Pero lo importante es que no desaparezca más autónomos, es importante que aparezcan muchas más. Porque en el riesgo de creación de la ecopal en el año 2009, se ha funcionado con los beneficios de la ecopal, se ha funcionado con los beneficios de la ecopal en el futuro, se ha funcionado con muchos más bajos por los últimos 5 años. Una medida, como mil socios de los usuarios, que hayamos llegado en la época de la economía de la ecopal en el futuro, se ha funcionado con los beneficios de la ecopal en el futuro. Y quiero recordar que ambos abusos tenían un dosis de 10 puntos por debajo de la densidad media nacional que se han funcionado con el número de intercambio, que ha funcionado con el número de intercambios, que ha funcionado con el número de intercambios. Y han funcionado con reformas profundas, han funcionado con las reformas estructurales, no solo lo dicen, lo dicen desde la CODE, lo dicen todos los análisis económicos, lo dicen todos los organismos internacionales, algunos nacionales como el Valle de España, y todo el mundo consume con la necesidad de la reforma. Pero también queda por ti que las reformas que se puedan hacer hoy es un sitio fuerte que no se hace para la mañana. Y por tanto, todos los días que se paga y no llevar a cabo reformas que se piden son dos propios para la economía y para la oportunidad de llevarlas a cabo. Las reformas establecían en cuanto a los retos o en cuanto a los necesarios las actuaciones, lo que se requería para llevar a cabo una actuación que incidiera sobre la economía. En primer lugar, la sustentabilidad de las cuentas previstas. Es un criterio no solo un plan de choque junto a la ruta, sino también un plan de expedición. Las economías, por otro lado, a partir de los estudiantes de la ruta, actúan en función del criterio de tanto ingreso, cuánto puedo gastar. Una economía pública es un solo criterio de tanto gasto, cuánto puedo gastar. Eso son criterios que deben estar recibidos siempre, pero que tienen que poder ayudar, que van a ser los empresarios de los empresarios que van a incorporar en los momentos de los empresarios públicos. Y que van a incorporar en todo momento de los empresarios de la construcción pública en tanto en cuanto es un medio que se maneja todo el futuro y la institución difícil de los empresarios económicos. La institución de los empresarios de la construcción de los empresarios de la construcción pública en tanto el régimen que era el tema de la construcción pública. en el 2019. Hace falta que la obscenidad reciba el funcionamiento de las administraciones obtuvidas. Cuidado con vosotros, porque lo salga un huevo, todo el orden de contigo, que queda absolutamente necesario prescindirle ese criterio de reducción del gasto. Y tenemos que actuar en función de esa reducción del gasto y no en función del incremento de las impuestos. Y, por lo tanto, a través del incremento de las impuestos, centramos en un sentido ambicioso en el que la supervisidad ha tenido menos actividad, menos confianza, igual es que se utilizando en la crisis. Hay muchos capítulos en los que se puede recortar el gasto. Deben ser gastos ordinarios, no gastos de inversión, que se necesitan para el buen funcionamiento del sistema. A ver, últimamente, en los días que tuvimos 100 datos, todos los datos públicos en las administraciones públicas y en las comunidades autónomas y en los habitantes. Como pueden ver esos datos, va a haber solo dos de ellos. Uno, que en los últimos dos años, el director gestor privado ha perdido el 141.000 hasta el gobierno, el gestor público, o sea, los funcionarios de la administración pública, sino las empresas públicas, han aplicado el 152.000 o el 152.000. Lo otro, aquí, es que la Junta de Andalucía, relacionado con la Andalucía, es que las comunidades autónomas, citando las claves autónomas de la Junta de Andalucía, tiene mayor porcentaje de los funcionarios de las personas que tuvieron una manera pública que en un convencional. Es, por tanto, absolutamente necesario, a pesar de ese criterio, que se estimulará a aspectos públicos de la distribución del déficit, que es un compromiso de la distribución del déficit, pero estamos en el final del 19 de 2009, en el menos 22%, y se dedica en el componente de lugar en el segmento 3, al menos 8 puentes del déficit de crédito. Me parece prácticamente complicado y difícil, bajar en poco tiempo, con bastante agua, sin el servicio de cuáles situaciones que va a la ciudad para reducir este efecto. Por tanto, ese es el primer método que se tiene desde el punto de vista del sistema. El segundo método sería la mejora del difícil acceso para financiación del parque de la Junta. Es decir, a corto plástico, el problema más grande que se está enfrentando, es el posible producirlo, es que sea la cirugía de la Junta de Andalucía, y ojo del tema. Tanto, para proyectos de un versión, que en estos momentos hay que poner para aplicar, pero un poco alto, que es la primera necesidad de la Junta de Andalucía, en estos momentos. En este punto de vista del artículo, resolver esta situación, por la parte del sector y del resto de las ciudades, lo ha definido hoy, y por la parte de la absoluta y necesaria para la función del título por la actividad que la participación del mundo. Se habrá revelado a una resolución de un equilibrio de estos buenos, el aspecto alimentario, su propio método, por parte de la Junta de Andalucía, que se ha hecho una sola, que era al inicio, y de nuevo un suprosión para los familias y empresas, que puedan tenerse un trozo un libro, en estos momentos, tanto, donde muchas empresas viables, por no tener soluciones para los sistemas. También nos afectan, por las administraciones privadas, a esas empresas viables, para que puedan obtener esa financiación, que necesitan, en tanto en cuanto, que los procesos están devaluados, en un lugar antiguo, por la función incontrometida, en todos los procesos, desde la función de las ciudades, que se han podido entender cómo se vivirán, en función de la situación de crisis, que se están, que se están, o padeciendo. El tercer método, es la mejora de la competitividad, de nuestra economía. Tal vez, una economía competitiva, con dificultad, que avanzamos, pero también lo hace, los demás, y muchas veces, a mayor riesgo de los niños. Por tanto, podemos ser, las personas iguales, que en el proceso ya, tuvimos el término, pero evidentemente, también los demás, han aprovechado su tiempo, para obtener, sus propias ventajas, y demás mecanismos, en esa competitividad. La competitividad, no es un problema, de las empresas, no se puede destacar, a las empresas, una falta de competitividad, la competitividad, es un problema de la sociedad, mucho mucho, deben ser competitivas, todos los elementos, y componentes de la sociedad, deben ser competitivas, todas las instituciones públicas, deben ser competitivas, la realización de justicia, deben ser competitivas, o la administrativa, que es claro, deben ser competitivas, y las sistemas sociales, deben ser competitivas, todo ese comportamiento, que se vuelve, la actividad económica, es un problema, en todos los condiciones, es decir, menos competitivas, que lo es, pero el resto, de nuestros competitivos, entre la batalla, que estamos imponiendo, para vender, más joven, que más legal, que antes de los otros. Ese es el valor secreto, de la actividad económica. Y por último, y por último, el resto, se saldrá, y se extenderé, más, las reformas, del mercado laboral. Todo el mundo, coincido, la necesidad, de reformas estructurales, todo el mundo, coincido, en la necesidad, de reformas, de muchas sustancias, y todo el mundo coincido, en que, una de las más importantes, es la reforma, del mercado laboral. Esa reforma, del mercado laboral, es una, que simplemente, reconocida, no queda tan solo, por las malistas, por los gobiernos, o por, por los rangentes, sociales, económicos, sino por el propio, el periodismo, y los saluentes, que últimamente, se ha producido, por esta situación, significa, toda la necesidad, de gran forma, como, ambiciosa, por el mundo. Antes fue, porque en el desarrollo, de los gobiernos, no lo buscamos, nuestra ambición, ni nuestra, ni nuestra prescripción. Para esta situación, del mercado, de trabajo, hay algunos actos, que creo que pueden ser, importantes, para encontrar, la distorsión, del mercado. De realidad, los actos de desempleo, efectivamente, la producción de desempleo, de hogareta, situando, el desempleo, con más de 4 millones, 600 millones, con parados, en España, más de 20% de la población activa, con, en Mauricio, más de un millón, de parados, y cerca del 28% de la población activa, e inocentura. Esto es algo, cuenta de, por su ritmo, para que, si no necesitas, en su ciudad, de saber, hay que, transformar, el mercado de trabajo, para poder afrontar, con, situaciones, donde, desde el siglo, de los años, que son de las perspectivas, económicas, que nos van a dejar, que irá creciendo, en los próximos, 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 Por otra parte, la situación del empleo, de losнее, de los viernes. Más de 8%, de las ógulas, en el cuarto, están en disución, y el 80% de estas cantidades, proceden, con fracasso escolar, y abandono de las... Pero tienen el uso, y el empleo habilidad, como si en el punto de vista empresarial, como si en el punto de vista, global el dominio, o moderno. Y, sin embargo, la situación, los resumen, tu, y yo, que queremos resolver, toda, una renovación al desarrollo económico, que por este tipo de investigación es absolutamente necesario afrontar la situación de los jóvenes sin lugar a hacerles de inmigración. La situación del mercado, de valorar en cuanto a las instrucciones de los contratos de trabajo. Más del 70% de los estudios de nuestro país son disciplinarios de un proceso de ley. No podemos hablar de los contratos que el 70% de los estudios de nuestro país son disciplinarios de un proceso. Hay una perversión del sistema por el cual todas las dimensiones tecnológicas y económicas de distribución crean que por la idea de los estudios disciplinarios, porque es aderente de los estudios de nuestro país que en el estudio de los estudios, que debía ser el estilo de los inmóviles y no más de 20 años. De hecho, está ahora dedicado a nuestro país, una nueva situación que está pervertida en su juego. Y por último, la dualidad del mercado de trabajo. En el último mes de hoy a día, se han firmado en nuestro país algo más de un millón de contratos, y con solo el 9800 de esos contratos, han sido recorraste indefíciles, pero no tiene lógica, pero más que un recinto de mil contratos, hay un ciclo culturales unéctricos. La gestión anual sería que el mercado de los inmélios que se sumaron en el país más de 13 millones de contratos, el mercado de los estudios, el mercado de los trabajos, el mercado de los trabajos, y con esos 13 millones de contratos, con tan solo un millón algo, que fueron en parte de un desinicio. Pero desde el punto de vista, mil gracias a todos, mil gracias a todos en el sistema, que sólo mantenemos una situación de esa situación. Que es tan raro, porque se produce esa situación, que es tan raro, que hay que afrontar otra situación. Y más bien, sobre todo este tema, con profundidad y con una ambición, en la que falta o laboral, tendremos en una dispersión permanente del mercado de los trabajos, que no nos olvidamos, ni para el 60, ni para afrontar cualquier cambio de modelo, que se han producido por muchos de los empleados que existan. Hoy andamos, los empresarios, ante esta situación, desde el punto de vista del mercado de trabajo. Y esto va a aparecer con toda realidad. Para empezar, nosotros tendremos en avisar los principios impuestos a los empresarios y que justifican los ingresos laborales en nuestro país. Pero en un protocolo es tener capacidades organizativas para que tomar las dos impuestos a los clientes, recuerda, con las expectativas de los productos y con las expectativas de los mercados, y que se les salga de nuestra actividad. De tal manera que cuando vienen mal bajas, que vamos a las canciones, que es el que estamos aquí, y que no vamos a irse a las instituciones de milencios, y no estar por el vestido de nuestros trabajadores, y por el cerebro de la empresa. Y no vamos a irse a la producción, no es muy grave, y decirlo difícilmente, de ver en tan mal y casualmente, en los sistemas de los mercados. Y eso falta, además de decir, que en realidad, esas instituciones que tomando el caso internacional no pueden ser sustituidas por decisiones judiciales, porque se hace imposible que se den un proceso. La inversión en una máquina tecnológicamente más avanzada que hace pero la utilización de menos mano de obra en esos actores de producción no puede ser decidida por un puesto, tiene que ser decidida por un puesto en su punto y su función y el mercado. Y por eso estamos obligados a llevar a cabo una forma que nos permita tener esa mayor capacidad programatividad. Podemos contar las instituciones empresariales en función de los altos creados del mercado de trabajo que te dudan que la necesidad pueda ser más atractiva la contratación de un definido sin penalizar ni grabar la contratación de un tema. Entonces, no se puede ir a un incremento de la contratación de un definido implementando por profesores corporales y fundiendo contratos de obra de servicio por cualquier sustitución de temperaturas que son existenciales desde el punto de vista de la economía. Y si se puede ir haciendo a personas la contratación indefinida por fin, el movimiento que nos utiliza la contratación de niños unidos porque hay un gran temor con respuesta a la sustitución que en el futuro se puede desarrollar una nueva función entre empresarios y el trabajador a través de esa contratación indígena. Hay puesta encima de la mesa la sustitución y generalización de un comportamiento dominado de empleo que procede por la reforma laboral del 94 y que los bancados circulan en un 17% en estos momentos y cuyo limitación hay que cogerlos para que se convierta en un medio de crear entre y descongresión de contratos centrales de un indefinido y de creación de contratos indefinidos de un indígena. Hace falta igualmente esa mayor capacidad de la iniciativa para plantas de refería o sus servimientos más ácidos más sobre los efectivos de un individuo menos o agosto o su sistema de un individuo de un país. Hoy día cualquier decisión que un empresario pueda gastar la decisión de flexibilidad sin todo no levantado para gastar su sustitución o su sustitución por la economía o de un brutal con costas largues que el individuo de un individuo o cosas nutriciones y decisiones judiciales que normalmente van al impacto de esa dos aspectos y por ese camino a lo que se lleva es el proceso de la empresa porque al no permitir que unsegur a las casas con cierto informe y coste a los sistemas de los mercados es el momento que al final acaba de ser listo la empresa. Y por otra parte se trata de actuaciones sobre unidad de producción sobre el fondo de trabajo. No es posible caer todas las cuentas de una multinacional a un proceso que simplemente quiera cerrar la oficina de la ropa muy bien pero hay que actuar sobre las dudas de producción y no solo el contexto de la economía. Si usted es posible que hay pertene una modificación de las condiciones de trabajo en función de esas circunstancias de estudiar que va a hacer ser hoy día que ha hecho prácticamente posible el sistema de la situación que también empresa ya pues tiene esforces que son que suelen asfaltar de nada sobre todo igual. Las expectativas cambian los tiempos cambian y hay que adaptarse. Por ejemplo un ejemplo de los ciudadanos de la región en el sector comercial han cambiado las costumbres de la ciudad en cuanto el hábito con el consumo y de la compra. Cuando la región estaba incorporada al mercado de otra vacía empezaba por la mañana el momento masivo de la compra y por tanto por el 7 de la mañana el subterrío de las plantillas a la que va a tener a las plantillas después de la tarde se habría con el con el proceso de plantillas que se ha ido a menos junto. Hasta el resto fue que con toda la tarde pero no ha sido posible cambiar la ubicación de las plantillas y hoy tenemos que cuando los establecimientos son el 40% de la mañana que tienen el 100% de las plantillas y transducción en el 100% de los 5 por el control de los 10% de las plantillas es imposible llevar a cabo una gestión empresarial competitiva o de los 10 ministros desde el punto de vista de las plantillas absolutamente imprescindible también es absolutamente necesario la reducción de costos laborales estamos llevando a cabo una contención de costos laborales contra las laborales hemos firmado el acuerdo nacional de las instituciones colectivas el año 2001 2011 y 2002 el acuerdo establecía para el primer año y para el 2010 un crecimiento salarial de hasta el 1% los convenios que se están firmando como un año en el 2000 los primeros meses de 2010 que en el estado en esos primeros meses del 2010 están en este momento con un incremento feroz con el alto del todo 8% teniendo en cuenta que la inflación que está en el año de son trellable el segundo se está produciendo una contención salarial incluso contemplando los convenios internacionales del 2020 y que se registra en el 2010 el dato del incremento salarial estaría en el último o recorte insisto con lo cual también se estará reduciendo respecto a la necesidad de la entera una importante compensación de la que no es totalmente necesario en el segundo de los factos de los factos salariales de los factos guardados pero esencialmente las petiziones a la seguridad de los factos en estos momentos se podrá decir que se puede poner en crisis el tema con una resolución de protección a la seguridad social hay muchas necesidades en este tema que puede hacer una resolución de protección de protección por parte de los factos de los factos sin tener un peligro de los factos en el sistema se puede establecer por muchas situaciones en las que nos hallamos en el campo el fondo que puede ser utilizados porque están previstos para la insistencia de los cursos que no se utilizan en este sitio entonces probablemente vamos a utilizar los fondos que van a utilizar y no lo sabemos lo importante es posible es la protección es la protección de protección de la seguridad y se hace absolutamente imprescindible para competir en los mercados porque esto es esto de que los no se descuento en ninguna contra la está incluido con el producto a partir de el mercado si hablando de los servicios de las empresas y hablando de todas las empresas del mercado con la reducción de los antiguos hace falta también quitarle a las empresas el panel entre el cáncer y los distintos días de la interacción laboral transitorial que lo volvió a ser como estaba antes que soportado por los sistemas y no por la fuerza por la fuerza toda esta insistencia son absolutamente imprescindibles hemos apostado por el diálogo social hemos apostado por el acuerdo estamos de nuevo esperamos lograrlo es generalmente pero difícil todos tenemos el convencimiento de la velocidad de llegar al acuerdo pero es difícil por llegar a él y no se le da el acuerdo que hace absolutamente imprescindible por el parque del gobierno no es el acuerdo con acuerdo que es justo para la organización por el gobierno porque los mercados están esperando un mensaje de reforma los mercados están esperando por mensajes de confianza en la decisión de la capacidad de responsabilidad y el autorismo en particular para resolver las situaciones en las que estamos y por tanto es imprescindible afrontar toda esta reforma tenemos un problema y que lo no no podemos esperar que no 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 podemos controlar que nosotros mismos que podemos tener tan o más obra el proyecto que la mejor es un roto y perfectísimo y agúsen de poder en el terreno Es una gracia de todo lo que está dispuesto. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias. 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 Gracias, señor presidente. No me parece porque es muy desgastante que es como el ECOCO, que vive ante la situación marcando una agresiva de la vida del 2%. Pues con este programa la agenda de la encuentro de su representación del gobierno y el crecimiento del ECOCO está igualmente distinto a la situación de agresiva y a las casas de ahorro. Por lo tanto, que nuestra situación no fuera desagradable. Bueno, creo que, a lo mejor, también es un gran dinero de la decisión. Por nuestros trabajadores, por otras cosas, por demás cosas, pero, desde luego, tenemos absolutamente un necesario conveniente que todos en este momento tenemos algunas de las posibilidades que podamos tener con respecto a sus personas para afrontarlas de forma conjunta. Y yo sé que esa reunión vaya bien y que esa regla permita imprimir un impacto de ello en su confianza al mercado. En este momento, una reunión regional del Pacto Social me preguntan si están malignos los sindicatos para aceptar un pacto que realmente no parezca en la salida de la crisis. Queda posible intercambio de la legislación, realizar las fotos de la seguridad social, disminuir un tercio del investido en las nuevas normas de los contratos, incluso en las ventas, establecer los sistemas de investición como el ECOCO, funcionar los cuentos de los funcionarios, identificar las causas de los investidos. que no están malignos los sonidos, por ejemplo, que estamos presentes con estos procesos, que no están malignos los temas, que esperamos no celebrar el resto de una semana en el que yo la madurez de los mismos, una situación muy complicada, igual que usaba un año en prisión, por ejemplo, que no haya sido las cosas por las cosas muy buenas, pero no es más habituales, por eso, pues, efectivamente, la situación no es más de la calidad. Pero, es una situación muy complicada. Yo creo que es posible llegar a Apple cerrar algunas de esas cosas, por ejemplo, la pregunta, y le voy a decir que tenga el evento mucho, pero es lo que es posible llegar a Apple a alguna de sus cosas, que es posible llegar a Apple a alguna de sus cosas para poder afrontar las cosas. La pregunta es tal vez si quiero decir que se ha recordado el programa de un lugar de los caracteres que han sido de la visita y de los sindicatos, y que le quitaran que luego hay una buena idea. Yo creo que es un problema en el lugar especial, pero en el fondo y en el fondo de una situación humana. José Malvita dijo, hace 15 días se continuó a la junta de la integridad a recortar al gasto, y se tomó el ejemplo de agarrar el costo de las políticas de igualdad y valorizar el gasto de la agencia de la ruta y de la flamena del mundo. Se llamó la marina manera, y luego recitó el centro diciendo que quizás esto es un día ahora un día. que le damos el esfuerzo del gasto que condena hoy es posible. Por ejemplo, de las posibilidades que se han definido de la junta y de los movimientos de la industria y que le damos a sobre la estructura de la industria política, aplicar un gesto de los brazos de revisión en la ruta, pero todo esto se le damos a los mejores sistemas de ahorro del gasto público en la industria y otro uso que no podemos hacer para el desarrollo de la industria muy distinta. Hay dos problemas con todo el ejecutivo hay tanto para reducir el gasto y luego creo que las situaciones están valísimas para reducir el gasto para que todos estamos por reducir la vida para hacerle un nivel de un distrito social y hay muchos visitantes de las que polémicas son más de la industria para la industria para la industria para la industria económica y dedicándoles cómo lo vivimos por ejemplo es una cuestión vital para el futuro. Ahora, Rubén, les voy a preguntar por favor este que algunos están ganando el dinero aceptando las impuestas por eso y recuperando la industria. La primera oportunidad de la industria es una oportunidad económica pero no lo hace pero hay una apuesta por la industria del mundo hay un peso sin insustrado con consecuencias del resto de los años y por tanto lo que hay que pasar es que las personas en un futuro no a traves de comunicación sino a tragos de acciones. El segundo problema de que a escucharlo te pregunto, ¿con los tres principales espectadores los que nos están dando tanto en el futuro de la pandemia de salud, que no se van con el último que se les corresponda? Y de la concentración social, tal vez, en otros otros no hay miedo a que la discusión. Oye, como pienso, los cercados de disfrutar de sus clientes, que no se han visto para los demás de la pandemia, en este caso, todo lo que está pasando en la vista, que no está, desde mi punto de vista, para ellos, que no se está avisando a salir a la verdad del problema, que debe ser el próximo gran problema de la pandemia de salud, y eso responde que son los posibles contenidos de YouTube, que no se han visto en el futuro, pero todavía no se han dejado en la que estamos. La concentración general tiene que ser emocionante, que es accesible en todos los capítulos de los que se han visto, desde el punto de vista del diálogo especial, que no se han visto en el barrio, y, en su texto, han dejado el cuero con su concesión, pero, una vez que se lo hacen, se trata de la administración de privilégios, o se hagan algo dificil, 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 o dedicado de más. En el último século de ustedes, en el futuro de los otros, hay que asegurarlo, en el futuro, en el futuro, en el futuro, y en el futuro, en el futuro, en el futuro, y en el futuro, en el futuro, y en el futuro, en el futuro, en el futuro, y en el futuro, en el futuro, y en el futuro, en el futuro, sin lo que Emmanuel escogeó y a internet, y a la redacción general tiene su cuenta de su concesión, y a la isla del S&Pi, que es una de las contesas de la identidad, y sus documentos de la identidad, y a la identidad, y a la de las contesas de la representación del Translucío Stefano, y a la Universidad de Madrid. El segundo número, puedes hacer una solución, para su concesión de las contesas de la Administración pública, que no solo la encontré aquí, de formación y de un lugar en el mundo de la representación se produce un centro y una serie de circunstancias en los interesados en las que el calendario no está, el compromiso de la expresión, las circunstancias que se utilizan de los otros o con otras instituciones yo creo que en la organización en España es un tema que se puede hacer con los profesores y en los diferentes miembros y en los diferentes miembros que se pueden hacer con los diferentes miembros y en la organización de la entidad tuvo ese para hacer un buen proyecto para poder aprovechar la expresión de las instituciones de los miembros es un tema controvertido es un tema que utiliza y dice a veces que no podrás que indicarán las fechas nada que no es todo el proceso para que limpien a guardar la indigenous es que no hay que recordar que la universidad está tienen que una situación que se ha dado sobre todo que no somos porque no somos difíciles de modo que no es que no se ha dado la estancia es que no es que es un barco para que se extranja y no es el que ha dado el que se ha dado y es el que ha dado que no es 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 que no se ha dado La primera vez que ahora que están en la web, ahora es su presencia con nosotros, las elecciones de este primer primer punto de subir y estamos muy en el momento de que la realización de las instituciones, pero desde luego, lo entiendo ya, pero son muy claras, hace plato y manifestar cuando solamente había una persona que intentara por aceptar que a mayor de cuentas, cuando los gobiernos que salen los gobiernos no han apoyado la revolución. Ahora, para eso, el señor Tereslavi, su lógica de la autorizar, que somos apoyados en todo el mundo, porque estamos en contra de que el señor Tereslavi, porque el señor Tereslavi no fue en tan circuito con las manifestaciones en todo el mundo. La pregunta es, ¿cómo se prepara usted con el presidente de Pastela y con el presidente de Pastela, de que han hecho una nueva resolución autónoma para reducir un paro que se ejecuta en el número de 18% de los trabajadores y que han estado en el estado del transporte de 18% para el agricultor, ¿por qué sí? No, 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 no. No, 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 no. por reformas, hay por el modelo de contratación de los costos indecidibles, la centralidad de la estructura que está dilucionada por un ambiente en el que contamos, no se puede disfuncionar todos los estudios, por el esfuerzo virtual de los estudios en nuestro país, es un esfuerzo automóvil y económico por la reforma, y hay por los estudios postos laborales, que están instalados desastros en medio de los estudios efecumerados. Otro presidente de Acupar dice, ¿cómo se bajan las contribuciones de la seguridad social de las impuestas y que disminicen la ordenación? Bueno, pues de acuerdo a dicho, el siguiente movilización, el vendré en tu sol, se desplzará una mayor estimulado, el servimiento de esa granacidad, producirá un mayor nivel de a través de un mayor número de estudias para que también no haya compensación. Nuestro es un viejo grano de la reducción de cargas, de la reducción de un pocho, y cuando sea ajustada por bajar carga o bajar el pocho, a través de los estudios que los estudios están en mayor desempeño de los estudios. De todas maneras, hay que la reducción de muchas distribuciones a producir todo el país más grande. Por otro sitio, por ejemplo, la separación de fuentes es una limitación social a la que se suma. El presupuesto ha ayudado a realizar las situaciones y servicios de la seguridad social que no afectan a los comunes y a los comunes y a los comunes y a los comunes y a los comunes. Toda la distancia de nuestro año, el que fue preparado en el Pacto Autólogo, el Pacto Autólogo, que se estableció la separación de fuentes, que estaba en el Pacto Autólogo, que se establecería en el año 2013, que está en el año 2012, pero luego a la Fertilburg, que está avanzada por un año, que en nuestro rancho, donde se ha empezado a despejar de pagar 500 millones de oídas, 4 mil millones de dólares, que lo dejaba en el Pacto Autólogo, que también van siguiendo y se pueden separar las fuentes. Por tanto, el Pacto Autólogo, que se establecen en el Pacto Autólogo, que se establecen en el Pacto Autólogo. Es decir, que no haya los contactos de cualificación, los contactos laborales no hayan las instituciones, y por lo menos las verificaciones, de cerca de los mil millones de dólares, en el año 2012, en el año 2012, que se establecen a la reducción de los comunes de la seguridad social. Por tanto, hay una cuota de accidentes, que cuando el Pacto Autólogo se debe bajar, que está de 50 por ciento, y hace 20 años aquí, está incrementada porque el Pacto Autólogo le ha bajado la sinestralidad, que es bastante duro para encargar, el Pacto Autólogo, 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 y, por lo menos, el Pacto Autólogo, el Pacto Autólogo, el Pacto Autólogo, el Pacto Autóỏi, el Pacto Autólogo, el Pacto autólogo, por lo menos yo quizá, entendiendo, Bodeniglo Perdero, lo cuenta, ¿porqué no produce estos el Arco agujar y el Padre BolívarAC cuando se escond sólo? No hemos puesto que he gambling que es el gasto de Guadalajara, por eso el especialista Tom Martin Lutheran va a producir un esfuerzo por Miraculis, por los intereses historios y sobre muchas actividades. Es más, los invitados están muy preocupando en el tema de los intereses historios, un instrumento de la seguridad de la vida, y por tanto, por el mes de hoy no se puede producir una situación que les va a acumular sobre la situación y sobre la mala situación que ha tenido. Los movimientos, los reuniones, las poliosas, los padres de Guadalajara también son políticos, con los revoluciones, pero con la agitación que me parece que hay una situación absolutamente normal, para que los pequeños cuidados de los empresarios, y por lo que hubo en cuantas cosas que deberían de ir de vuelta a decir en Argentina. Hace unos años, cuando se produjo una caja única, pasó a ser manifestado con todas claridades, y se dio un tricolento y se dio un menor. Esa fue la que lo importante no era una caja única, como una gran caja en Brasil. Es cierto que debemos decir más de una caja, que la mayoría de las institucionales han hecho un minuto de datos de la caja única, que están ante las posibilidades de tener más de una integración de las institucionales, que han de ganar ser disfrutantes, que nos sentimos a dejar que las situaciones al tema de los valores de hoy. No están representadas, perdón, que no había presentaciones, pero la institucionalidad de las institucionales le dio bastante a la barra. Se produjo una motivación, que había la presentación, pero se nos incluyó dentro de lo que estaba establecido, que no podíamos ir a estos medios de comunicación, y desde entonces, que la institucionalidad de los grandes clases, que las institucionales han llevado a la integración de las institucionales, que ahora tienen que ser, en muchos momentos, para cambiar el criterio de las institucionales y entonces, y ya tenemos mejor información de las institucionales concretas de las institucionales de las institucionales de las institucionales de las institucionales. En algunos momentos, yo me pregunto, ¿cuándo las institucionales y las institucionales podrán la producción de los y demás institucionales? Bueno, sólo se prometió, en la comunidad de los y demás institucionales y las institucionales de las institucionales a afrontar en todos ellos una reforma de la negociación, de la negociación de los estudiantes. Es un tema difícil, es un tema muy complicado, pero la institucionalidad está con mucho respeto a los profesores de los estudiantes. los autoristas comenzamos a reconocer el tema de los dos puntos de lucha, también quiero decir que los convenios de su responsabilidad y todo el contacto de la economía en los fines de los civiles están bien en los dos puntos de lucha. Es evidente que la productividad es un factor esencial, pero es un factor que hay que aumentar el criterio de puntos de lucha, es decir, uno de los adolescentes sustanendo para las instituciones productivas, pero que también tenemos la función de los empresarios en los que tenemos que chorar en los ámbitos productuales en Ciudad Argentina, no lo hemos sabido nunca tan poco en buscar las órdenes que van a presentar en la organización productiva, o sea, lo que ha sido así es que los empresarios de la estructura y los que vengan a presentar en los que tienen su órdenes que van a presentar en la industria. Me ha gustado el camino a todos los puntos de lucha. Al fin, un documento de la creadora de los que han construido a los pies de la parte de los empresarios para pedirle a los líderes, para él y para todos los empresarios, una luna en paz, libre y desagresante. Al fin, al fin, un conjunto de los trabajadores que han construido en las distintas especiales en las licencias, tanto solo para la educación y soy donde las que nos hagan dentro, tanto para celebrar para la sociedad, para los padres de cerrario y las acturas de los colegios. Yo estuve también en el diario de competencias, estuve viendo la vida atrás y yo también lo tengo por mí y por todos los empresarios de Andalucía. Por tanto, el patrón de Andalucía es un buen pacto que ha reconocido. Las empresarias, ya te digo, ¿qué es el signo para que el hombre a Jesús o los fondos públicos sigan manteniendo las estructuras de los sindicatos? No, no estoy nada de los sindicatos, pero no solo la parte, pero luego los fondos públicos no se estén en las estructuras de la patrón. Es una valedicencia, se duda de forma conveniente y estructura, por lo tanto, se trata de cualquier parte que visita la participación sobre la infraestructura, o de la cultura de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura, y también también lo puedo decir, el derecho social y que visita a los fondos públicos, la presidencia de la infraestructura de la infraestructura de la infraestructura, la infraestructura pública en la infraestructura, ha tenido a la hora de que esto haya impedido, y que hay que tener desierto en los controles de discusión, interrupción, control, que se relaciona y de por todo el reino a para los retos de la infraestructura, que ninguna de esas dos personas que han volvido a hacer una relación de un solo o de la evolución de discusión, y de alguna situación que provoca todo el saliente y zona normal, que no se lleva absolutamente identificada, y también no se lleva a la vida de la infraestructura, por lo tanto, la presidencia de los autos de esta situación, y otra de los interrupción, que es diferente de los puertos de la infraestructura de la infraestructura y la infraestructura de la infraestructura. ... 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